Volvimos pa' partir el party mi amor Cuando empieza el descontrol, ella me lo mueve y me baila Mami vos si sos una explosión, dale quiero verte en acción Guachavo son malas, dale enciende, prenda el lock Hey mamá, no contesta el celular Hoy es noche de trampa y vamos a darnos hasta no poder más Hey mamá, no contesta el celular Hoy es noche de trampa y vamos a darnos hasta no poder más Hey mamá, la noche ya está lista, empezamos con el sexo Perdemos ya la vista, vos sos pandida, eso mami me motiva Se puso intenso, tiene lo que pido Hey, dale guacha, no la vaya a quedar Rompe todo el resto, si sacas el tumbao Tiene lo que busco, me puede a mí matar Nadie sabe de esto, lo hacemos bien callao Hey mamá, está todo bien, estamos ok Se me pega, ella fue, la llevé Le gusta eso, obvio, ella a mí me hace drag Quiere de todo, en la cara se le ve Hey mamá, no contesta el celular Hoy es noche de trampa y vamos a darnos hasta no poder más Hey mamá, no contesta el celular Hoy es noche de trampa y vamos a darnos hasta no poder más El señorcito baila bien apretao, se me pone bien puti con todo ese tumbao Puro bailoteo, se mueve pa' todos los laos Quiere pa' lo oscuro que la lleve de la mano Báilame en el tubo, báilame, báilame Báilame en el tubo, gózame, gózame Que ella lo que quiere es que le dé, que le dé Que le dé candela, está llena la de placer Con un par de champana, ella le sube la nota Me gusta como viste, pero mucho más sin ropa La dueña de la pista, como mueve esa nalgota Se prende un finicito cuando el reggaeton explota Cuando empieza el descontrol, ella me lo mueve y me baila Mami, vos si sos una explosión, dale quiero verte en acción Guacha, vos sos mala, dale, enciende, préndelo Hey mamá, no contesta el celular Soy en noches de trampa y vamos a darnos hasta no poder más Hey mamá, no contesta el celular Soy en noches de trampa y vamos a darnos hasta no poder más Salud, ay, mi rato jamás Salud, ay, mi rato jamás